Yo sé que va a llorar, yo sé que va a llorar, porque hasta yo lloro con esta canción Una canción muy linda también, que conmueve Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas rápiles, bateando la oscuridad De mi vientre más duro Soñando puesta no, y con los ojos sus dedos Te veía tan alto estás, en la cima del mundo Ya te esperaba Imaginando a ciegas de tu mirada Y el libre de tu voz Fuérdame entiendo Te rogué a la cielo de este deje Llegar de esto Mucho más que yo Vamos a dar aplausos, que te escuchen, vamos a estar más fuerte, fuerte Yo te esperaba Yo te esperaba Tres nada sin parar Días al calendario Solo tú me podías jugar El mono de escenario El mundo es todo es Y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas de tu Pero tu mirada Me cibre de tu voz Hoy que te tengo Vivo cielo que me dejaste Llegar de esto Mucho más que yo Yo te esperaba Y en las personas miraba Mientras La llamaba Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Que se escuche Eeeee!